Soy Oscar Durán, muy joven llegué a Arauca, tierra que me adoptó. Empecé como mensajero en la farmacia de mi tío y soñaba por ser empresario. Lo logré con esfuerzo y dedicación. Ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauca un municipio próspero, sin más excusas ni politiquería. La red de mujeres en Arauca, preocupadas por los feminicidios que se vienen presentando en el departamento de Arauca y sobre todo en el municipio capital, indignadas, se encuentran con el video que circuló en las redes sociales donde un hombre ataca a una mujer con un cuchillo. La red de mujeres en Arauca rechazaron todos los actos violentos que se han presentado contra las mujeres en la capital araucana. Uno de los casos que más tiene indignado es como un hombre quedó registrado en una cámara de seguridad cuando atacaba a su cónyuge con un cuchillo en plena vía de la capital araucana. Mire, como les veníamos diciendo el día de antier, está preocupante. El municipio de Arauca está estando en un estado caótico de violencia nuevamente. Las mujeres, Dios mío, los hombres no están valorando a las mujeres. ¿Qué está pasando? Hombre, si ustedes no pueden vivir con una persona, si esa persona los dejo, déjenla libre. Porque es que uno no es de nadie, uno es propiedad autónoma. Otra situación, que vemos que lo que pasa ayer con esa chica, listo, es venezolana, pero es un ser humano, es una mujer. ¿Por qué la comunidad no apoyó a esa mujer en ese momento que le estaba sucediendo la violencia? Ustedes lo pueden ver en el video. Uno de una carrucha. ¿Por qué no le mandan esa carrucha encima y corre ese tipo? Para María Emilce Castillo, de la Red de Mujeres, las autoridades de Arauca deben de castigar fuertemente a las personas que cometan los feminicidios. Es falta de que las personas, las comunidades, los vecinos se sensibilicen, apoyemos en un caso de emergencia, apoyemos. Pero es que hay que aclarar algo, que la gente teme a de pronto ayudar, de pronto salir herida, y otro que de pronto la embarren, le den un golpe mal dado a esa persona y resulten involucrados en un caso más. Y entonces, por haber defendido a esa persona, va a dar a la cárcel también. Entonces, ahí es donde tenemos que buscar medidas drásticas que sean equitativas para los sectores, mujeres, hombres, vecinos, todo. Porque es que en un caso de violencia, esto nos está pasando de castaño oscuro. El pueblo araucano debe sensibilizarse y debemos hacer un trabajo. Y las instituciones, fiscalía, procuraduría, estos casos hay que castigarlos severamente. Hay que castigarlos porque como no ha habido un castigo, seguimos haciendo fiesta. Porque no hay castigo, se puede pasar impune. Y esto es lo que está pasando en el municipio de Arauca, la impunidad. Las políticas públicas se han venido realizando, pero los recursos son muy escasos para estos programas por parte de la administración municipal y departamental. En el caso de la política pública, pues bueno, con el municipio, con la gobernación, hemos estado haciendo un trabajo. Lo que pasa es que los recursos son muy escasos. Nosotros, las redes de mujeres que nos estamos haciendo, volviéndonos multiplicadoras, estamos trabajando con las comunidades, estamos dándole apoyo a las mujeres, que nosotros somos una mano amiga, que nos pueden contar. El silencio mata. Rompamos ese silencio y miremos qué vamos a hacer, porque si seguimos así, no vamos a tener una mujer en menos. ¿Nos quieren extinguir? No. Y nuevamente, por favor, señores, si sus esposas, sus compañeras sentimentales los dejan, o ustedes se separan de ellas, déjenlas libres. Hay muchas mujeres, ustedes pueden rehacer su vida. No necesitan hacerle daño a una mujer en esa forma. La líder de la red de mujeres en Arauca dijo que algunas mujeres temen de denunciar a sus parejas o exparejas por temor. Sí, señor. La realidad es que usted sabe que estamos en un departamento donde predomina el machismo. Y al predominar el machismo las mujeres temen. La siguiente, ¿por qué? Por lo económico. Usted sabe la situación que estamos en Arauca, donde no hay un empleo para las mujeres, donde no hay trabajo para las mujeres, no hay nada que hacer. Entonces, una mujer se somete a esa persona, porque es el que le está dando de comer a sus hijos, el que le está dando para el diario, el que le da mal o bueno un techo. Entonces, ahí está. Entonces, tenemos que buscar ejes, buscar cosas donde las mujeres puedan defenderse, trabajar, capacitarse, porque hay muchas mujeres que no saben leer, muchas mujeres que no... Entonces, ahí estamos porque se dependen de un hombre. Y entonces, el machismo tiene el poder en ella. Las administraciones, tanto departamental como municipal, deben de asignar más recursos para los programas de las mujeres en esta región del país.